La carne propia, el dolor de toda la gente que lo ha perdido prácticamente todo en el municipio de Tiquipaya. Cuando se realizaban los trabajos de limpieza de Mazamosa, que arrasó viviendas completas en horas de la noche de este día martes, en Chilimarca, Trojes y otras zonas, al promediar el mediodía de este día miércoles, repentinamente llegó otra gran cantidad de agua que inundó las mismas construcciones. Los grupos de rescate tuvieron que abandonar las tareas para resguardarse. A los pocos minutos llegó otra gran cantidad de Mazamorra que se desbordó hacia los domicilios. Las calles se convirtieron en ríos de lodo. La Mazamorra se llevó por delante muebles electrodomésticos, sopa y todo objeto que encontraba a su paso. Acá donde nos encontramos era una construcción, una vivienda que ahora se ha convertido en un río. Todo el cauce, el lodo, las piedras de gran tamaño que prácticamente van inundando. El trabajo es bastante difícil. Como usted va viendo casa por casa el agua saliendo como si fuera el río. Cada uno de nosotros perdiendo nuestras cosas, todas las familias. En el municipio de Tiquipaía se vive una situación crítica. Las familias afectadas lloran, claman ayuda. Nos vamos hasta Cochabamba con la información para mostrarles cómo las familias se ayudaron para ayudar lo poco que había allá dentro de todo lo que vino a ser la tragedia. Como se puede ver, no hemos podido dominar. Ya hemos terminado de sacar el vaso. De repente se aparece. Lo único que pudimos es hacer, agarrar la puerta, pero hay una impotencia. Son varias las viviendas que quedaron totalmente afectadas por el nuevo desborde de la mazamorra y el agua. Desesperación, llanto e impotencia de los vecinos. Nunca se acaba. Pensamos que ya estamos terminando la casa de mi hermana y de nuevo empiezo. Mi hermana ahorita no tiene nada. Su casa está totalmente, todo lleno de barro, lleno de lodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Casas que están derrumbando? Todo, por completo. A muchos solo les queda observar cómo el agua y la mazamorra derrumba sus viviendas y todos sus bienes son arrastrados por el lodo. Las familias afectadas claman ayuda a toda la población y las autoridades. Está el corriente de la mamá, se le dio la vuelta y con el... ¿Desviado? Sí, se desvió con el tope que está viniendo, sí o sí va a caer. ¿Has logrado recuperar todo? La mitad, la mitad.